social family saludos familia bienvenidos sean todos al análisis o cosas de entretenimiento información todo aquí no te perdas hoy hoy política no rd el segundo round del enfrentamiento entre anabel alberto y elisabeth silberio otra vez otro choque que le gusta que le gusta otro choque entre anabel alberto y fuerte enfrentamiento de anabel y elisabeth silberio hoy esta noche a las siete de la noche elisabeth silberio versus anabel alberto ahora siete que lindo tú como a todos jóvenes como está todo todo bien estamos bien ya con espíritu navideño ya puse mi luz de navidad ya puse cojines de navidad ya puse mi adorno de la puerta el que todavía no tiene su adorno de la puerta escríbanos a detalles en el instagram para que tenga sus bolas personalizadas para que tenga sus cosas navidad los regalos ahora para los ángeles y tú escríbanos mejor que estamos disponibles para coger todos sus pedidos y que usted tenga un verdadero detalle muy bien muy bien y el teléfono donde pueden llamar o el whatsapp en la página está detalles arabacoa y te va a dar el teléfono que entren a detalles arabacoa detalles con la i del campo detalles arabacoa detalles arabacoa ya lo sabe entran ahí le dan ahí con doble con doble l no con ye con doble l detalles detalles ya lo sabe bien señores 849 517 88 90 849 517 88 90 ya lo sabe detalles arabacoa ahí está señores están comiendo a yaylin porque le hicieron un reconocimiento a su aporte al arte y a la cultura sobre todo y a la tortillería y a todo mi amor pero niña pero lo que pasa que la gente olvida que la mayoría de esos todos esos reconocimientos dicen lo mismo por su aporte al arte es un cliché siempre dicen eso pero el reconocimiento que le querían hacer a la muchacha loba estás de acuerdo con un reconocimiento ya a yaylin por su aporte al arte y a la cultura y por su su triunfo no por su internacionalización dímelo está bien cuando te une a los que están de acuerdo mira es que es muy contradictorio darle un reconocimiento porque su aporte ella quizás aportado ojo de qué forma o a alguien ha de entenderlo por algo se lo dieron pero es que es más las cosas negativas de las que hablamos de ella que las cosas positivas que ella ha hecho entonces eso es lo contradictorio de darle un reconocimiento pero todo eso tú sabes que todas esas vainas son manejar no me ni siquiera ve algo aunque 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 yo tuve una cosa la tipa tiene sus seguidores esto es algo que nosotros no podemos ser mezquinos pero de ahí a que a un reconocimiento como que no como que no le salía todavía no y diga usted internacional está bien que está de acuerdo con el reconocimiento porque le ha gustado a usted darle ese reconocimiento de él yo estoy de acuerdo con el reconocimiento pero hoy este lambón pero no hay hay que reconocer a lo que premiaron a ella endereza la cámara que no está bien la mitad de la cámara que hoy porque hay que reconocer darle el gran soberano a lo que sacaron su tiempo para para reconocer que ya él ha aportado a la cultura y el entretenimiento del país si el premio hay que hay que volverlo a recetar y la placa mandarla de nuevo para atrás y ponerle ahí que allí por aporte a la violencia intrafamiliar aporte también a la de composición social que ya él y ya él y no tiene nada que invitar todo lo que siguen allá y son unos rastreros todos sinvergüenza y hay ningún ejemplo de seguir aquí de nada de ahí no tiene ningún punto luminoso que usted pueda decir si ya el inicio todo bien primero le dieron mano lo conyuca a ella le dieron que le voy a lo bueno ella se burló de la justicia la puso de música cuando la justicia dominicana quiso apoyarla a ella ella hasta hasta se convirtió para no no hacerle daño a tecachi que en aquel tiempo era su pareja y ahora es su peor enemigo que hay link díganle ustedes la sociedad la cultura tiene algo que reconocerle hay alguien la más mirada no que se retire así está mejor que se retire porque ni hablar sabe manolo en un escenario ni comportarse como artista y esto cambie y esto que ha mejorado es ha mejorado ya mejorado hasta para hablar tiene más fluidez señores de último minuto salió la noticia de que para que usted vea en la política no es fácil en los artistas que quiera meterse política de los pies en salió de un minuto que fue allá nada de sorpresa la casa de hugo vera ay ay o se tiró el ministerio público según una información que aparece aquí en el listín diario por si después dicen era mentira mano no 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 yo no ahí está en pantalla el cartón de pantalla y menos donde lo envié donde lo pusimos se está produciendo un allanamiento en la residencia de hugo vera después de las declaraciones que dio en el sol de la mañana que no había hablado no bien habló y se le tiraron ay mamacita así que ya por la boca muere el pez ay mamá mía que se toque por cierto lamentablemente tenemos que hablar mencionar y me envía nuestras condolencias a la familia de rafi matía el merenguero quien desafortunadamente a la edad de los 56 años pues nos abandona y pasa al lado de él como dicen de la luz de la verdad con nuestra condición para la familia lamentable rafi matía que era fue era sobrino del reconocido a otrora gran comediante pololo julio césar matía y que duró mucho tiempo él batallando batallando con el cáncer y con muchísima complicación a nivel de salud lamentablemente lamentablemente y que es como el plano de la logo carabacoa carabacoa y rafi matía condolencia a la familia y ojalá y bueno lugar de luz el tema de hubo vera y te lo repite y repite en la muerte de muy lamentable de rafi y entonces nada no seguimos de ok que usted quiere decir de hubo vera de yo que yo que soy amigo de que lo invitamos amigo de todo el mundo y como no no yo oiga yo estoy sorprendido yo estoy sorprendido de verdad por eso es que entre el amigo que vende aguacate ahora uno que está llanado por el ministerio no pega uno no pega uno no pega uno oye que hubo vera hubo vera viene manolo y luego va a llamar a los espectadores de una formación familiar de los peragotes que nunca se han visto aquí en cuarto en nada eso lo siento una vergüenza muy profundas en a alberto este embrollo de hubo vera de verdad porque aquel hubo vera que yo vi antes de ser nombrado en el intran cuando él estaba en la vaina en el programa de radio que tenía muchos años de vehículos en la radio me llamaba y todavía lo tiene vehículos en la radio ciertamente por sol ese hubo vera que yo entrevisté aquella vez totalmente sorprendido sorprendido al ver que él está siendo acusado de malversación y de de corrupción ahora en estos tiempos cuando un muchacho bien formado bien educado que yo lo conocí y me siento muy apenado por la ley señoras recuerden esta semana ya entra con nosotros la nueva figura del análisis gocoso no está buscando un problema feo para qué te pone a eso la loba hasta que no duerme nueva figura del análisis gocoso entra esta semana a un masculino bueno de esta semana debuta la nueva figura como dicen las plataformas grandes le damos la bienvenida a nuestra plataforma a la nueva figura del análisis gocoso no se va a ver si te llevas a melia directo al show tu renuncia directo al show si lleva a melia correcto correcto te salva porque se intermedita está malísimo miren por otra parte la cámara la viró miren no tengan de un buen internet a ella Ahora le estoy desbloqueando ahí. Miren, señores, quería hablarle a propósito del lobito, del nuevo tema, el nuevo tema musical de Wilfrido Vargas. No sé si hablamos la otra vez. Se llama Bebé. Tú, bebé. Soy tú, bebé. Soy tú. Alquí te va a hacer una cita, doctor Vargas. Vamos a ver un corte del nuevo tema musical de Wilfrido Vargas. Tu bebé. Adelante. Ahí está. Wilfrido grabando un nuevo merengue. Se llama Tu bebé. Él es el bebé. Entonces ella le da la lucha chiste. Tú, bebé. Internacional, le gusta el nuevo tema. Le parece bien el nuevo tema de Wilfrido. Soy tu bebé. La vergüenza, Manolo, que Wilfrido Vargas al echarse la paloma. Un hombre con un legado, oye. De tanto respeto. De tanto respeto en ese repertorio. Que la gente le ha dado seguimiento. A venirse a desproporcionar merengue vacío. Una vaina como... Dime tú. Además por dejarse llevar de la corriente. Wilfrido. Pero es que esto lo hago. O sea, quítame el oviso de ahí con los ojos. Gracias. Uno concentrado aquí, Manolo. Una pregunta de Wilfrido Vargas. Mira, no me hagas que estoy a punto de colapsar hoy. No, no hay de otra. Ponlo ahí. Es más, ponlo ahí para que se acabe esto. Mira. Mira, Wilfrido Vargas, Manolo, lo debiera respetar, Manolo, su legado. Su repertorio, su fanaticada. Pues merengue. Si tú estudias los merengues de Wilfrido Vargas. Son todos merengues. Porque son estudiados. Merengues que dejan un mensaje de algo. Aunque sea de chércida y vaina. Pero es que soy tu bebé. Que no tiene ningún sentido de nada. A usted se le olvida que Wilfrido Vargas es el mismo que pegó el perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. ¿Qué le baile del lado? El baile del perrito. Pero un merengue, por lo menos, que no tiene mucha sustancia. Pero por lo menos tiene un arreglo. ¿Sabes? Una vaina. Es el mismo de Casey. Abusadora. 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 Manolo, si tú estudias el bebé, el merengue de Wilfrido Vargas. Como que tú dices no, que no encaja con la traje. Viejo, viejo, estás fuera de tiempo. Tienes que saber que él tiene que adaptarse a lo que la gente está exigiendo ahora. A lo que le gustan los hombres ahora. A los hombres les gusta que le digan, mi bebé, mi papi, mi currucú, mi chichí. Va. No, no. Eso a los princesos. A los princesos. A los princesos. También loba. Tú eres locutora, loba. Pégalo, el merengue. Pégalo, loba. Yo no trabajo radio tropical, bebé. Ah, ¿y qué radio es la tuya? Urbana nada más. Yo trabajo radio urbana. Cuando te conviene, porque cuando el internacional te dice los temas que tú pones, tú te niegas, tú dices, no, yo no puedo decir tipo de tema. No, pero que él quiere venir a emigrar la música urbana y él habla de manera despectiva del trabajo que yo hago y el trabajo que yo he encontrado muy bueno y eficaz. Miren, a propósito de ello, quiero que ustedes me expliquen el que salió, salió una publicación que da cuenta que según alguien buscó en preguntándole a Chas GPT, Inteligencia Artificial, quién era el mejor artista dominicano y quién salió? El alfa. Como el mejor artista dominicano. Ah, pues, oye, él dijo, entonces, ya yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero la inteligencia artificial se supone que era lo más avanzado. Salió como el artista. Pero todo eso se manipula, nene. No, 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 no es que se manipula. Lo que pasa es, miren qué sucede. Con eso no te quiere decir. Es el artista, ok, ¿qué hace Chas GPT en este caso, inteligencia artificial? Coge el que más se está moviendo en el algoritmo de los dominicanos y el que más se mueve en plataforma digital es él. Eso no, eso no es símbolo de la calidad, de que es el artista más renombrado. Claro, es el artista urbano más internacional que tiene este país o no internacional. No, si nos vamos en la línea urbana, sí. Pero que no lo mezclen, que no lo globalicen, Manolo, de que el artista dominicano. Vamos a sectorizar el urbano, el alfa. Vamos a descontaminar los demás géneros musicales. Porque usted habla de que el artista dominicano, no, el artista intérprete urbano, el alfa. Vamos a encasillar, vamos a encasillar. Usted no puede poner al alfa. Hay que sectorizar, no puede ser lo mismo, hay que sectorizar. Claro, cuando usted habla de música, usted no puede mencionar al alfa. Eso es lo que hace que contamina al hablar de música. El alfa hace música. El alfa lo que hace es que distorsiona el ambiente con lo que hace. Bueno, señores, ya para cerrar aquí, también en el último minuto, efectivamente se confirma un allanamiento a la casa de Hugo Veras. Vamos a ver imágenes, imágenes de las autoridades tiradas en la casa de Hugo Veras. Oh, Dios. Él ahí, la imagen. Estamos aquí en la residencia de Hugo Veras. Se está produciendo el allanamiento. No nos permiten a los abogados que estamos aquí, porque su esposa nos contactó, a subir para poder ver las órdenes de allanamiento. Ahí lo vieron. Allanamiento a la casa de Hugo Veras. Abogada Laura Acosta denuncia irregularidades. Imagino que ella renuncia a las irregularidades al allanamiento. Denuncia irregularidades al allanamiento a casa de Hugo Veras. Bueno, ahí salió en el portal de cabada. Hay mamás. Manolo, está sobre la mesa una entrevista de Hugo Veras para policiando. Es importante. Vamos a pillar. Y cómo la va a hacer ahora si ya está llanado y casi preso? No, no, no. Antes que lo lleven. Miren, por cierto. Por cierto, sí, ya nosotros pues lo contactamos y Hugo pues no, al contrario, nos dijo que quiere de verdad ir apoliticando y que irá apoliticando. Lo que pasa es que ahora no puede por un asunto legal. Él no podía. Casualmente en el día de ayer no comunicamos con él, se comunicó a Anabel y él dijo que está loco por ir apoliticando y que así será. Y que dios mediante tendremos en politiciando a Hugo Veras. Atento que eso viene y viene otro palo apoliticando como debe ser, como el palo que dimos con la entrevista que hicimos a la fiscal del distrito. Rosalba Ramos, que está en nuestro canal para que la puedan ver. Seguimos con Análisis Ocoso 2. Ahorita. Gracias.